Es porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia. En el caso de Conacyt ha habido irregularidades muy grandes, mucho más grandes que la estafa maestra, que ha causado un escándalo nacional e internacional. En el caso de Conacyt los desvíos de recursos pueden alcanzar mayor dinero de lo que se ha señalado respecto a la estafa maestra. Yo lo que sí puedo señalar es que hay empresas extranjeras y empresas nacionales que han sido becadas con becas Conacyt y que no han rendido cuentas como se le exige a cualquier investigador de las empresas públicas. Están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones. Tengan para que aprendan.